Bien, continuamos con las técnicas de mejora de la conversión analógico digital con el noise shaping, el noise shaping es una fase posterior o es una fase más avanzada del diter que consiste en lo siguiente, hemos visto que el diter nos ayuda a reducir la distorsión en la cuantificación a niveles bajos, pero por otro lado nos añade una cantidad de ruido, que aun sin ser muy molesto está ahí presente. Entonces, la idea del noise shaping o conformación de ruido es hacer que ese ruido que añadimos, ese ruido de diter, se oiga bastante menos que uno normal. Bien, ¿qué habría que hacer para eso? Deberíamos de desplazar ese ruido de recuantificación, el ruido que añadimos después de volver a cuantificar, a unas zonas donde el oído sea menos sensible. Sabemos que las curvas de sensibilidad del oído nos dicen que a partir de 10 kiloherzios el oído pierde bastante sensibilidad hasta que llega a una frecuencia en la que prácticamente no oímos nada. Entonces, la idea del noise shaping es esa, desplazar ese ruido a esas zonas de frecuencia. La mayoría del noise shaping lo empiezan a hacer ya a 5 kiloherzios, que es donde empieza a reducirse, pero la gran cantidad de efecto lo producen a partir de 10 kiloherzios. Entonces, con ello no vamos a reducir la potencia del ruido, es decir, el ruido tiene que estar ahí para poder reducir la distorsión de cuantificación. Entonces, su potencia va a ser la misma, la potencia en términos energéticos, pero no en términos subjetivos. Es decir, vamos a hacer que sea una potencia que nosotros oigamos menos. ¿Cómo hacer esto? Pues con filtros. Hay que introducir filtros digitales en la cadena de diter. Bien, uno podría pensar en un principio que, bueno, esto parece fácil, ¿por qué no introducimos un ruido que ya esté filtrado? Es decir, el ruido que introduzcamos que tenga más energía a altas frecuencias. Esta es la curva de sensibilidad del oído, ¿no? Pues justo la inversa de esta sería la que debíamos de efectuar. Es decir, introducir aquí un ruido que tuviera más energía en estas frecuencias, menos energía en estas, si queremos también en bajas frecuencias, pero bueno, sobre todo que la energía se fuera a esta zona de aquí. Bien, ese método, aunque pueda parecer de manera intuitiva como una primera posibilidad válido, no lo es. No lo es porque la señal que vamos a recuantificar, es decir, vamos a truncar, el recuantificador en este punto trunca y quita los bits menos significativos, no es sólo el ruido, sino que es el ruido sumado con la señal. Y aunque introduzcamos un ruido que no tenga, que tenga mucha energía en alta frecuencia, la señal tiene la energía original. Y al sumarse con esta, pues va a predominar la energía de la señal, con lo cual no vamos a conseguir el efecto que buscamos, ¿no? Entonces, esta solución en principio no es válida. La solución es muchísimo más compleja y pasa por esta estructura de modelo de recuantificación con noise shaping. Este bloque de aquí, Q, representa el recuantificador. Es el bloque que trunca los n-m bits menos significativos, ¿vale? La señal X de entrada, esto de aquí es ya una señal digital, y la señal Y de salida es otra señal digital, esta con n bits y esta con m, y aquí el truncador que quita n-m bits, ¿de acuerdo? Bien, pues, H de Z va a ser el filtro de conformación de ruido, el que vamos a utilizar para desplazar el ruido a altas frecuencias. Y hay que introducirlo aquí en una cadena de realimentación de esta forma. Es un poco complejo, veamos primero qué significa cada señal de aquí. Por un lado tenemos que la salida Y es igual a la entrada X más un error prima. Entonces, el error prima es el error en la salida tras todo el proceso de recuantificación con noise shaping, E' ¿vale? De tal manera que Y es igual a X más E' que será el ruido de recuantificación. Vemos que esa señal E no la tenemos aislada en ningún punto, ¿de acuerdo? No está aislada aquí, sino que es un error que aparecerá debido a todo esto. Bien, y por otro lado tenemos que además la señal Y la podemos poner en función de la señal X', que es la que hay en este punto después de esta resta, ¿vale? Más un error E' que es el error que produce nuestro cuantificador por truncamiento, ¿de acuerdo? Luego E normal es el error por truncamiento, que es un error conocido, ¿vale? Que tiene una distribución en frecuencia generalmente uniforme, una densidad de probabilidad uniforme, a ser un truncador tal cual. Y E' que es el ruido que en realidad vamos a introducir con todo el bloque de aquí. Estamos de acuerdo que Y vale ambas cosas. E' el error de salida más E normal, que es la del truncador, que la podemos conocer para un truncador concreto de un número de bits, sabemos cuánto vale. Y esta X' de aquí, que es una señal intermedia que hemos puesto. Vale, entonces vemos que en este punto se resta la señal de salida menos esta señal intermedia y aparece este error de aquí, que es exactamente el error del truncador, es decir, lo que hay a la entrada menos lo que hay a la salida por un truncamiento normal, ¿de acuerdo? Este es Svn, es igual que cualquier otro sistema de editor sin el noise shaping, este sería el error sin el noise shaping. Bien, pues cuando este error se filtra, ¿de acuerdo? El error normal de truncamiento obtenemos el error este filtrado de aquí. Vamos a expresarlo en forma de ecuaciones, ¿vale? Entonces, el filtro HDZ, el filtro de conformación de ruido, se debe diseñar para que la diferencia audible entre la salida y la entrada sea mínima. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos, por un lado, el error sub Z, aquí expresado de esta forma, ¿vale? Y aquí X' expresado de esta forma. Para ver estas expresiones, solo tenemos que recurrir al gráfico anterior y comprobar que son correctas. ¿De acuerdo? Bien, esto está hecho a partir del diagrama de bloques anterior. Combinando ambas expresiones, es decir, sustituyendo esta de aquí en esta de aquí, llegamos a esta expresión de aquí, y es que el error real, el error a la salida, el error prima, es uno menos el filtro de conformación multiplicado por el error de cuantificación típico de un truncador de un número de bits determinado. Sabemos, porque hemos visto en vídeos anteriores, que este valor es constante con la frecuencia. Es un ruido blanco siempre. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ponerlo como E sub Q, una constante. Y entonces vemos que hemos conseguido lo que buscamos, que el error real de este recuantificador con noise shaping es igual a uno menos el filtro de shaping multiplicado por una constante que puede ser mayor o menor dependiendo cuántos bits trunquemos en ese momento. Vale, pues bien, así es como se construye un filtro de noise shaping. Lo más interesante del filtro es conseguir una función tal que desplace el ruido a altas frecuencias. ¿Qué tipo de filtro pondremos aquí? Bien, en esto ya depende del sistema que utilicemos. Uno de los primeros sistemas que se hizo de DITER con noise shaping lo propuso Sony, una de las dos empresas inventoras del CD, y para ello utilizó un filtro IIR de fase mínima. Esto es importante porque los filtros IIR presentan bastante poco retardo en todas las señales y con un número de coeficientes bajo se puede conseguir una respuesta en frecuencia bastante ajustada a lo que vamos buscando. La fase mínima es lógica para producir el menor retardo posible de las frecuencias. Entonces vemos que uno menos H de Z, este bloque de aquí que hemos visto antes, no era más que un conjunto de ceros. Vale, este filtro solo ceros, perdón, solo polos quería decir, solo tiene coeficientes A, obviamente va a ser de fase mínima dado que no tiene coeficientes B, luego está asegurada su fase mínima. Este era el tipo de filtro que empleó Sony, el orden eran doce, es decir, había doce coeficientes, A sub cero era uno y a partir de ahí hasta A sub doce. El filtro, la forma de este filtro es que por debajo de quinientos hercios no actúa y a partir de quinientos hercios pues empieza a hacer esa preacentuación de agudos que comentábamos para llegar en veinte kilohercios amplificar diecinueve decibelios, que es bastante. Es decir, estos sonidos quedan amplificados por diecinueve decibelios. Bien, la idea era basarse un poco en la forma en la que oímos o en lo que se denominan bandas críticas del oído. Bien, vemos aquí un ejemplo de un conformador de ruido, podría ser el de Sony o otro similar, todos funcionan de una manera bastante similar. Entonces vemos con línea roja cuál sería el espectro de un tono que hemos recuantificado, por ejemplo, de dieciséis a ocho bits. Entonces vemos que al cuantificar un tono senoidal solo con ocho bits sus armónicos son muy altos. Aquí está el tono principal, el azul y el rojo se han mezclado, no ha variado su amplitud, pero han aparecido armónicos por cuantificarlo a ocho bits. Sin embargo, si esa recuantificación de dieciséis a ocho la hacemos aplicando un conformador de ruido, el de Sony u otro, vemos que el ruido se desplaza a altas frecuencias. Vemos que aquí baja bastante, sigue habiendo ruido, pero en una zona donde el oído oye menos, ¿vale? Donde el oído oye menos hay menos ruido que antes, dos kilohercios, cuatro, seis, ocho, y a partir de diez empieza a subir. En concreto esta tiene aquí el punto este de inflexión en once mil y pico hercios. Y a partir de aquí empieza a subir muchísimo y hay una cantidad de ruido tremenda. Hay casi tanto ruido aquí, densidad espectral de ruido, como en el tono. Pero esto lo vamos a ver mucho menos. Si lo ponderamos por la curva de sensibilidad de la audición humana, veremos que en realidad esta curva tan alta, a nivel perceptivo, queda mucho más baja. Para. Vale, es que me he visto que me he pasado.